Francisca Gabilán, que es Silvia Corcuera en la teleserie, y Constanza Gaya, que es Antonio Tapuente. Yo estaba pensando, querida Francisca y ambas, muy bienvenidas a tu programa. Gracias. Que hoy día, como Silvia, tú eres la abuela de la hija de María Elci. Sí, terrible. En la vieja real no eres abuela todavía, ni me dio un gustavo lejos de ser. No, por suerte, no tan lejos, fíjate si tengo un hijo grande. Ya, pero que no se lo curra, por favor. No, no hay para qué. No hay para qué. No hay para eso, no quiero ser abuela. O sea, eres abuela de una hija de una muñeta que está perdida. Sí, terrible. ¿Cómo es eso para Silvia? Una traición gigante. Es una traición gigante, es ver a sufrir al hijo a diario, llevamos años en esto. Claro, estuvo en la cárcel tu hijo además. Estuvo en la cárcel, injustamente, como ahora está César Calle en la cárcel. Y, no sé, yo creo que el sentimiento hacia un nieto debe ser tremendamente fuerte y debe ser muy distinto al tener un hijo. Entonces, me ha tocado hacer escena en que yo prometo, casi como Scarlett O'Hara, en que no va a pasar un día en que yo me voy a morir. Ella tiene sed de venganza con Armando Quiroga. Toda, toda la sed de venganza. Yo creo que hay una energía del país. Todo el país odia a... ¿Cuál es el límite? ¿Dónde están los límites de Armando Quiroga? No hay límites, no tiene límites. No, va a ir creciendo su maldad aún más. ¿Sólo eso? Sí, aún más. Yo te dije que había más. Perdón, antes de que echemos en materia, porque vamos a conversar con las dos como personajes y actrices y amigas, una escena que devela la... ¿Cómo se llama? La identidad de Eva. Eva. Por favor. Por favor. Permiso, madre. Me alegro mucho que haya decidido venir, María Elsa. Dele las gracias a Camilo. Él me convenció, padre. Bueno, lo importante es que estamos acá. ¿Qué nos quería decir? Me gustaría presentarles a alguien. Ella es la hermana Paulina. Es la religiosa que se hizo cargo de encontrar una familia adoptiva para Eva. Ellos son los verdaderos padres de la pequeña hermana. Mucho gusto. ¿Usted sabe cómo está? ¿Usted la ha visto, hermana? Por favor, respóndame. ¿Usted sabe cómo es nuestra niña? ¿Usted sabe cómo es nuestra niña? Sí, la hermana Paulina está aquí para colaborar. Sí, yo sé. Madre, disculpe, yo sé. Solamente necesito saberle. Quiero pedir que tenga compasión con nosotros dos. Quiero saber si ella es feliz. Claro que sí. La quiere mucho. Bueno, tranquilice, vámonos. Siéntate a bañarse. Toma asiento, hermana, por favor. Me da mucha pena su situación. Pero si le sirve de consuelo, le puedo contar que los padres de Eva son muy buenos cristianos. No me importa que sean cristianos, madre. No me importa que sean ateos. Yo solo quiero que ella esté bien, ¿entiendes? Entonces, quédese tranquila. Estamos hablando de gente muy decente de Valparaíso. Un matrimonio intachable. Es por eso que lo escogimos. ¿Verdad, padre? ¿Usted tuvo la oportunidad de elegir la familia donde iba a mandar a mi niña? No, María Elsa, no fue así. La hermana Paulina me sugirió el nombre de los Sotomayor. A usted le gustó el apellido, lo encontró decente y la mandó para allá. No es eso. Por favor, tranquilícese. Mire, la hermana no tiene por qué pasar por todo esto porque ella no tiene la culpa de nada. Aquí el único culpable soy yo. Ella está aquí para ayudar. ¿Para ayudar? ¿Y me puede explicar usted por qué de repente todos quieren ayudar? ¿Quién me va a ayudar a mí a recuperar los años perdidos? ¿Quién va a ayudar a Eva a recuperar los años que perdió y que no estuvo con su verdadera madre? Padre, así yo no puedo seguir. Ustedes dos se van a ir al infierno. A ese infierno del que tanto predican y al que tanto le temen. Ustedes dos se van a ir para allá. Acuérdense de mí. Por favor, discúlpela. No todos reaccionan igual ante una cosa así. No se preocupe si lo entiendo. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? A ver, entiendo que los Soto Mayor viven en el Cerro Concepción de Valparaíso. ¿Usted los ve a menudo? Hace poco menos de un año los vi por última vez. Fue para la Pascua. La niña se veía muy contenta. Mi amorcito. ¿Qué estás haciendo, cosita? Nachi, mira lo que te traje. La lechita y unas galletitas. Oye, mi amor, yo voy a salir un ratito y voy a volver al tiro, ¿ya? Pero te tomas toda la leche. Ya, mi amor. Ya, nos vemos. Adiós. Chao, chao. Oye, ¿y tú dónde vas? Ay, me asustaste. Voy a hacer una diligencia. Ah, mejor ni te pregunto cómo se llama la diligencia. Ay, Jaime, déjame. Ay, eso no es un poco. ¿Cómo que no? ¿Qué borracho? ¿A quién le vienes a decir borracho tú? ¿A qué diligencia es? Usted no los ve hace un año, madre. ¿Cómo está tan segura de que siguen ahí en Valparaíso? Tengo entendido que sí, pero voy a hacer las averiguaciones. Lo siento mucho, de verdad. No era nuestra intención causarle tanto sufrimiento. Bueno, quizás todavía pueden mitigar el daño que nos hicieron. Reguimos al señor que así sea. Apenas la hermana confirme toda la información de la familia Sotomayor, podremos empezar a preparar nuestro viaje. A través de Camilo. Siempre a través de Camilo, padre. Él es el papá de la guagua que usted regaló. Y no se lo olvide. Gracias, hermana. Le pido todas las disculpas del caso, hermana. Le agradezco mucho que haya venido, de verdad. Por favor, madre. Me la voy a mantener al tanto, hermana. Esperaré la información. Gracias. Oye, es bien sobrecogedor, porque además tú piensas que en realidad hay una distorsión. La monja cree y da fe de que la niña está buena en manos y la escena muestra todo lo contrario. Ay, claro. Fuerte, ¿eh? Atroz. Está pasando pésimo esa niñita. Sí, pues... ¡Es tu nieta! Uno no sabe lo que pasa dentro de las casas de las personas, entonces... Pero además es una realidad tan habitual en nuestro país. Y eso, a pesar de ser una tercera de época, son temas que están hoy en nuestra sociedad. Absolutamente. Eso tiene un valor. Pero además de eso, yo siento que en la historia, en la trama, eso va a justificar mucho si es que María Elsa quiere llevarse a la niñita de vuelta. Por supuesto. Porque sería como muy desgarrador que si la niñita está feliz con esta... Claro. ...supuesta familia, se la sacaron. Se la sacaron de ahí. Claro. Entonces, esto va a justificar, porque uno como telespectador que dice, obvio, se la tienen que llevar porque en las manos de María Elsa va a estar mejor. Entonces, todo está súper bien pensado. Está bien pensado. De por qué las cosas pasan... Claro. Ahora también, me imagino que si pasara esto en la realidad, María Elsa ni Camilo tuvieron ninguna culpa de todo esto. Entonces, ¿por qué no vas a poder querer tener a tu hija aunque ya tenga una familia? Sí, pues... Yo creo que me muero. Pero igual me mato. Ahora, aquí hubo unas historias... Sí. Aquí hubo unas historias con toda la parte de una amiga que... Sí, pues... La hija se fue y nunca mate. Pero aunque sea así, si estuviera la chiquitita bien, obviamente que la gente va de todo el mundo. Claro, hay una especie... Es decir, el niño superior del niño, la niña está bien. Entonces, el hecho de que estés sufriendo violencia te da como un buen momento para decir, yo la saco de ahí, la rescate. Pero no sabemos si ella está siendo violentada. Es que hay una... Es que hay una clase de violencia. Pero a tu personaje fue bien impactante el cambio que tuvo ella, porque llegó de la mano de Lamberto, mucho más empoderada, con un nuevo look también, con otra ropa. Sí, muy señora, de marroco y grande. ¿Cómo viste el cambio de tu personaje? Entretenido. La siguen ninguneando. La siguen ninguneando porque es así. Porque finalmente ella viajó a Santiago, trabajó, seguramente estudió un poco, habrá tomado algunos talleres. Tomó talleres de diseño, de costura. Y es una mujer tan power y tan poderosa que ella también pudo tirar para arriba a su marido, como todas las mujeres chilenas hacemos con los hombres. ¡Chilenas! En el fondo. Por favor. Sí, pues somos las que impulsamos en el fondo a que nuestros hombres sean lo que tienen que ser. Pero además tu personaje tiene una característica que también uno lo ve, que es este hombre que muchas veces es ninguneado, porque a Ángela todavía lo ningunea y lo ningunea muchas veces hasta como que los hijos tendrían a subirle un poquito el tono y ahí aparece esta mujer fuerte que es la que raya la cancha para todos lados. Y además le da un lugar como de importancia a su marido. A su marido que se llama Lambert, imagínate. Ya de ahí estamos mal. El nombre, la peor base que tiene. ¿Cómo vivió el vuelco de Silvia? Me gusta, me entretiene porque, claro, a pesar de que siga siendo ninguneada, ella tiene, ella sabe dónde está. Ella ahora logra estar con Lambert. Ella siempre ha estado enamorada de Lambert desde el día uno, desde el primer beso seguramente. Y ella se siente en un lugar muy empoderado, aunque sigan viviendo en esta casa, tienen dinero, pero igual siguen siendo las mismas personas. Es la casa de origen de Silvia. Es la casa de origen de Silvia donde crió a sus hijos. Sin embargo, ella trata de empoderar también a su hija. A su hija. Entendiendo, entendiendo todo lo que a ella le pasó. Ella no quiere que le pase lo mismo a su hija. Absolutamente. Y además, es bonito este personaje porque no es como la nueva rica, ¿cachai? No fue y se compró una casa al lado de Quiroga. Conserva la banca. Ella sí se compró una cocina nueva, un refri nuevo, que está así muy vacío siempre. Sí, es verdad. Cambió el sillón y... Porque eso es lo que ella necesita para vivir, ¿entiendes? No se disparó. Pero no para que me contes lo que va a pasar en la teleserie, sino que como tú, conociendo tu personaje, conociendo tu personaje, ¿tú crees que Silvia, con todo lo empoderada y con todo lo renovada que llegó a Villarro y Señor, con toda la ira que tiene contra Armando Quiroga, podría en algún minuto tomar la justicia por sus manos? Me encantaría. ¿Por qué? Sí, tiene mucha rabia, tiene lo que le pasó a su hijo, lo que le pasó a su nieta, lo que le pasó a María Elsa, que finalmente es la madre de su nieta. Hay mucho juego ahí. O sea, no me extrañaría que este personaje pudiese hacerlo. ¿Qué ya? Tomar la justicia por sus manos. ¿No has conversado con Pablo y Llanes? No he conversado, lo voy a llamar a... Porque yo creo que podría proponerse, ¿no? No sería mal. Oye, pero una de las cosas que mueve la teleserie, aparte de la perversidad de Quiroga y todo lo que sabemos que va a pasar, es el amor. Y el amor mueve montañas, mueve muchas cosas. En el caso tuyo, Constanza, tu personaje está súper cimentado en el amor. ¿Cómo has vivido tú, tu personaje, de Antonieta? Primero quería decir con respecto a Silvia, que yo creo que a Antonieta le hizo muy bien que su mamá se fuera. Era muy mamona, estaban todo el día juntas trabajando, ¿verdad? Entonces después de eso ella se quedó viviendo sola en la casa. Camilo estaba preso y ahí se pegó una crecida el personaje. ¿Puede ser ese cargo? Claro, y nunca pasó nada con Gerardo, pero empezó a crecer esta historia de amor, se empezó a potenciar. Tenían espacio también para pasarlo bien. Pero hay una buena mirada que tu mamá se vaya de una oportunidad para ti para crecer. Sí, claro. Geri. Se independizó absolutamente. De verdad, antes todas nuestras escenas eran juntas, estábamos ahí pegadísimas. Aparte, trabajamos juntas en la ostería, vestidas iguales. Y después ya se puso independiente Antonieta. Sigue siendo noble. Super noble. Pero trata de paraleloscarro a la mamá porque de repente se mete mucho en su vida. Pero ella, al igual que Silvia, porque las historias se van repitiendo en la vida, también tiene un montón de impedimentos, claro, para poder concretar ese amor. Ahora vive sospechando de que sí está embarazada la... ¿Cómo se llama la...? La Isabel. La Isabel. Sí. ¿Eso es así, o no? Claro. ¡Ay, la sonrisa, mira! Pero Isabel ha ido a mostrarte en teoría esto de... ¿Cómo se embarazó? ¿Cómo se embarazó? Sí, porque el espíritu está en la gran vía, mi señor, no existe. No, pero... Pero sí, ha sido bien difícil. Bueno, sí, el tema del amor está absolutamente latente en su personaje. Virgen, enamorada de Gerardo. Todo fue difícil al comienzo. Y ahora le toca difícil como familia. En realidad siguen apareciendo obstáculos. Entonces todo se va haciendo más difícil. ¿Pero es idea mía o efectivamente cuando... Después de esta separación que tu mamá se va un poco, como que tú estás ahí un poquito más jugada, porque he visto unas escenas bien... No sé si se hace la lesa. Sí, como que tampoco tan ingenua. He visto unas escenas bien así como... Por eso, pero vino después. Eso pasó después. Algo pasó en ella que se puso muy... Como que esta separación con la mamá, hay un cambio que te liberaste. ¿Va dura? Sí, sí. Y se permitió también. Te permitiste, te permitiste. Yo estaba muy restringida por esta mamá... Que le decía, no repitas, no repitas, no repitas lo mismo que me pasó a mí. Que es una mamá muy potente. Muy potente, sí. Es una mamá que, claro, que genera un discurso que es coherente además. Entonces, Antonieta tiene mucho... Absolutamente fóbica. Tiene miedo a todo. Oye, a todos ustedes como actrices, ¿cómo se viven este fenómeno en que se ha convertido la teleserie? ¿Cómo lo viven en el día a día? Porque en todo Chile creo que no hay nadie que no vea un capítulo de perdón a nuestros pecados. Así estamos con la ojera. Todo Chile. Es súper bonito. Sí, porque es puro trabajo en el fondo. Es puro Ñeque estar aquí todos los días, grabar, leer, leer los capítulos. ¿Cuántas horas graban? Depende de cada actor, depende de cada historia. A nosotros esta semana nos ha tocado... Poquito. Poquito, pero hay semanas en que nos toca toda la semana. La historia está escrita así también. Claro, hay para que un actor... Claro, hay ciertos descansos, pero claro, uno está metida todos los días en el fondo. Yo veo la teleserie. ¿La ves? A mí me gusta mucho ver... No te creo. A mí me gusta mucho ver teleseries. Todas. Entonces veo la de las tres de la tarde, la de la noche, la de la tarde. Pero las de todos los canales, porque me gusta ver a todos mis amigos. Ah, buena. Me encanta esa cuestión de que yo no veo tele. No. Y eres muy crítica contigo con tus besos. Es como Rodrigo, que era como la mujer compañera del de... Me encanta ver a mis amiguitos actuando, me encanta, me encanta. Verte a ti, no me la pierdo. Pero eres muy crítica contigo como actriz. Yo soy crítica conmigo como actriz, pero como estoy más vieja, estoy más generosa. Ah, eso es cierto. Estoy más generosa. Uno se pone más buena con tu voz. Sí, porque además he aprendido más y claro, ya he hecho las de Kiko y Kako y claro, ya... Pero sí, a veces me voy para la casa y digo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no dije? Hagámosla de nuevo. ¿Verdad? ¿Y eso se puede hacer? Ah, qué claro. Tú sabes que los cantantes nos pasan y grabamos un disco y después lo escuchamos de vuelta. ¿Ya? Fíjate, llegando. ¡Ah, qué rabia! ¿Por qué no me tomé tres minutitos? Sí, te creo, te creo. Pero lo que hemos visto nosotros como espectador tiene una calidad superior. Ahora, ¿tus amigos te ven también? ¿Mis amigos? ¿De los otros canales? No sé. No hablamos de eso. Hay atos porque... Porque es muy... Hay código, hay código. No es muy cool hablar de las tres. Pero te pasa que con este personaje... Pero mira lo que está diciendo, es cierto. Es verdad, no es cool, pero yo sí le escribo a la Camila Irán y le digo, hija, qué maravilla tu personaje, porque hemos sido compañeras en otras situaciones de actuación y hemos hecho de grande amiga, entonces lo hago. Pero qué gracioso lo que está diciendo. Pero si siento que a alguien no le va a venir bien y que es poco cool, pero no hablo ni por ningún motivo de una teleserie. O sea, muchas actrices que han dicho que no ven televisión a bien. O eso es así. Sí, es verdad. Claro, es como una vergüenza nacional. Es que es vergüenza no ver televisión. Pero la teleserie es un género que se ha dignificado bastante, creo. ¿A la gente misma? No, no, no. Dignificado en el... En el medio, en el medio, claro. Hay mucho actor que decía que no salía del teatro y que la teleserie... Todavía, todavía. Todavía hay. Todavía. Pero quizá los actores más... ¿Cómo, cómo? Que en mi generación yo no siento tanto. Yo creo que se entiende que tenemos que ser multifacéticos, que esto dura lo que dura y que hay que poner huevitos en distintas canastas y hay que estar siempre renovándose. Sí, puede ser. Yo he trabajado, bueno, hago clases, producción de teatro, teatro, televisión... Oye, que ciertas cosas... O sea, durante largo tiempo. Sí, obvio. O sea, ya hace rato... Es que hay que hacerlo, sino como... Pero no... ¿Cachai? O sea, claro, yo... Imagínate, tengo 44 años y llevo... Egresé en el 94. Hace 23 años. ¿Cachai? Entonces, uno... La pega de uno es trabajar. Pero tú crees un poco... Trabajar. En teatro, en un restaurante, en tele, en cine... Pero cuando tú estudias actuación, trabajas desde la vocación. Desde la vocación. Yo desde los cinco años supe que iba a ser actriz. Exacto. No te mueve otra cosa. Siempre. Yo trabajo porque me tengo que ganar la vida. Claro. El actor, bajo mi concepto, trabaja porque ama lo que hace. Sí. Y es una diferencia sustancial en la vida, ¿o no? Sí, yo me puedo morir si hiciera otra cosa. Pero a veces hay que hacer otras cosas. Obvio, obvio. Obvio. ¿Y tú, Francisca, ¿cuándo egresaste tú? 94. No, no, la Consi. La Consi. Constanza, perdón. El 2009. ¿Y dónde estudiaste? Una guagua. Desde la Sinisterra. ¿El 2009? ¿Y cuándo entraste a la televisión? Te llamaron para acá. Hice el taller de la Moira en el 2014. Ahí entré a la teleferia Eres mi tesoro. Cuando terminé el taller, después estuve en Te doy la vida y ahora me cambié para la noche. Oye, pero pura teleferia es éxito. Sí, además. Te pasaste. Sí, ¿cómo te toca el éxito a ti? Porque siempre, a mí me encanta hacer esta pregunta porque de verdad uno piensa así, bueno, yo estoy haciendo mi pega y salí a la calle y la gente se acerca, te da consejos, te opina además con mucha propiedad, ¿cachai? Es que usted, de esas cosas, ¿qué te ha pasado? Es que yo soy hiper sensible. Entonces, al principio, la primera teleserie que hacía de mala para mí fue terrible. ¿Por qué? Al comienzo, porque no entendía por qué la gente era tan violenta, sobre todo en redes sociales, por supuesto que se jugaban. Después fui entendiendo que es parte de... Y que tiene que ver con que hay una validación también del personaje. Que se entiende que es mala, que está generando lo que uno quiere. y bueno, y ahora es todo el efecto contrario, que es rico y es un lujo. Así va. Pero si te acerca, la gente te toma la mano y yo le quiero decir no sé qué. No sufra tanto. Claro. Claro. Sí, sí, pasa. Cuéllese. Tus alumnos, igual de ese, y tener una profesora así encuentro yo. Tan guapo. Sí, ¿cómo? Ojalá. Ojalá tener una profesora así. ¿Cómo debería ir tú, Karol, con una profesora así si te hubiese tocado? Es que tendría, pasaría repitiendo de curso. No, no. Si Karol entra a clase y ve a la profesora así, habla la puerta y suena hasta música. No hay música. Ahora sí. Iría hasta los domingos a clase este. Hola, profe. Hola, profe. Oye, y las clases que hace son de teatro, ¿verdad? ¡Ah! Te quería inscribir. ¿Tú sabes quién tiene una faceta de actor? ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Yo hice algunos cursillos de teatro también, pero me falta mucho por aprender. ¿Quieres hacer? No, pero primero quiero responder la pregunta. El colegio donde yo hago clases es de puras mujeres. Ah. Es una muy buena edad, tienen 15, 16 años, pero no de cuarto medio. Entonces, no todas van a ser actrices profesionales. ¿Te has advertido algún talento? Es un lectivo con notas y que ahí las tengo bien. Pero ¿sabes qué? Regla. Es súper potente lo que tú estás contando porque es bueno introducir el teatro en los colegios, en los colegios, en las escuelas, en los liceos, en todas partes. O sea, es parte de nuestra cultura. Es teatrario, absolutamente. Yo me emociono con el tema. A mí me emociona hacer clase porque de verdad que la evolución desde marzo hasta diciembre que se hace una obra es gigante. O sea, entran tímidas apenas pudiendo decir palabras de verdad. Y después hacen un personaje, una obra de teatro y es... ¡Qué lindo! Y me ha tocado casos muy especiales como alumnas Asperger que impresionante, síndrome de Down y es súper... Notable. ...interesante el trabajo. Es impresionante cómo logran crear estos personajes. No sé, me emociona el tema. Uno de los pasos más espectaculares para la inclusión es cuando se abren, por ejemplo, escuelas de talento y se permite, por ejemplo, entrar a personas con ese tipo de discapacidad que a nosotros nos hace muy bien. Es una maravilla. Pero yo les quería hacer una pregunta. Ustedes se ven muy guapas, son muy guapas, ¿tienen algún cuidado especial de alimentación? ¿Son tentadas? ¿Tancisca eres tentada? Yo soy tentada pero a mí me gusta la cosa salada. Ok, vente aquí. ¿Cuándo fue la última vez que te tentaste? Yo me tiento todas las noches. ¿Todas las noches? Sí. Eso es fantástico. Constanza, tú te tientas. Yo soy al revés que mi madre. ¿A ti te gusta el dulce? No me la tío mucho pero a mí el dulce me mata. Me mata. ¿Alguna preferencia? Manjar, chocolate o lo que vean. Te voy a hacer una pregunta. Es de las mías. Te voy a tomar desayuno. Se van a ver obligadas a chanchar al aire. Aunque después se vayan a una nutricionista pero de aquí no se van a ir. Se no se comen a una... Porque pasteles se han comido, ¿no? Pero mira la cara. Perdón. Perdón, pero mira... No, no, enfoca la vida. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Constanza, ¿tienes que estás comiendo alguna vez un pastel? Francisca, ¿te has comido un pastel alguna vez? Valor. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Tienes solo invitado hoy día? Vamos a saludar a Rodrigo Herrera que se estaba incorporando. Hola, 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 hola. Y decirle, nuestra invitada, si hay alguien que es un posero de PNP o de perdón a nuestros pecados es Rodrigo Herrera. Ah, muy bien. Yo la veo pero todos los días no me la pierdo y cuando la pierdo la grabo como está y la veo al día siguiente. pero no necesitas grabar las Mega.cl están todos los capítulos. Pero yo soy de antigua, tengo un VHS y lo grabo. ¿O no, Lucho? ¿Tú conoces VHS? Yo también tengo mi VHS. Es verdad, no falla nunca. No he encontrado nada mejor que un VHS. Rodri, mientras tomamos desayuno, ¿alguna pregunta de aquellas inquisitivas que tú haces para el pueblo? Esa pregunta que solo tú puedes hacer, Rodri, la verdad es que sí. Tengo una pregunta para Silvia. Tengo miedo. Sí. Tengo mucho miedo. Tiene que responder como Silvia. Y porque tu hija no la pudo responder la última vez, Antonieta. Espero que tú puedas responderla de mejor manera. Porque yo sé que su situación económica ha mejorado. Hoy día son dueños de un teatro. Hoy día ya viven más holgadamente. Es verdad. Dejaron atrás esa vía donde trabajaban para los monteros. Pero yo me pregunto por qué solo han comprado un refrigerador que es lo único distinto de la casa. Y yo también lo dije. No han cambiado el comedor. Yo lo dije. No se han ido de vacaciones. No han cambiado tampoco las cortinas. ¿Qué pasa? ¿Están guardando la plata? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Hacer un anfiteatro más grande? ¿Colocar varias salas? Porque no están gastando nada de lo que ganan. Pero ¿qué te importa? La sala, la sala es pequeña, la sala del teatro. Ajá. Y nosotros, como lo dije antes de que llegara, querido, somos gente austera. Entonces, porque yo me pude haber comprado la casa al lado de Quiroga. Ponte tú. Exacto. Entonces tenemos un buen elefante, estos elefantes blancos de... Me compré cocina nueva. Nadie se ha fijado en eso. Una cocina antigua, leña, muy hermosa. Tengo cubiertos nuevos porque antes eran de lata. Ahora tenemos... Ahora son de... De plata. Claro, Te puedo hacer la propuesta porque yo sé que esto va a continuar. Yo creo que... Ahora para la Navidad si quieren nos regalan cosas para Casa Corcuera. Como viene la segunda temporada, no sé qué te parece, chica, a ti, sería bueno que la familia de Corcuera fuera la primera en tener un televisor en Villarroelseñor. Te encuentro que sí. Ay, sí. Porque la vida me gusta tanto ver tele. No, porque... Un hueltejado. Además que a la... A la Francisca le encanta ver tele, entonces... Y la vida ha sido tan injusta con esta familia que yo... Para que vea sus teleseries en blanco y negro. Yo sin azúcar. Mandemos el saludo a la Daniela de Micheli que nos está viendo y que me dio la información cómo se llama Vilches. Sí sabemos. Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Es el Vilche que llevamos todos dentro. Saludamos a Marcos. Tenemos mucho baño que cortar, pero, Katy, despidamos a nuestras invitadas del día de hoy porque tienen un gran rodaje, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por el aceite de todas las noches y gracias por seguir contribuyendo a la sugerida de todos nosotros. Y es que hay que se cuiden porque el hombre malo nos puede matar. Sí, sí. Es de armar. No se acerquen a él. Muchas gracias. Gracias. Es un bombón. Tú te dices que es un bombón. Es un bombón. Lo estoy diciendo, no puedo. Dios mío. Digamos que no se le quita. Es que ustedes, las chilenas, en serio, en serio, mirá que ha dado vueltas por el mundo y las mujeres venezolanas y las colombianas son me. Pero los rostros de las chilenas son una cosa que es que no se puede creer. Además, en serio, además, es una belleza natural. venga, chiquitas, les queremos despedir con un aplauso. Yo les voy a dar un plato con el mar. A ti, no, ¿A ti, no? 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 ¿A ti, no?